Buenos días, señorías. Ocupen sus escaños para dar comienzo a la sesión plenaria. Buenos días, señorías. Damos comienzo a la sesión plenaria número 70 correspondiente al día de hoy, 13 de febrero del año 2014. Darles los buenos días también a los miembros de los medios de comunicación que van a seguir el transcurso del pleno. También a las personas que lo están haciendo en estos momentos o lo van a hacer mediante la retransmisión que se produce en la página web, a través de la página web del Parlamento extremeño. En primer lugar, tiene la palabra el señor secretario primero de la Cámara para dar lectura al orden del día. Orden del día. Primer punto. Elecciones de asignación y nombramiento de personas. Propuesta de nombramiento por la Cámara del magistrado del Tribunal Constitucional, efectuada por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida. Segundo punto. Propuesta de reforma del reglamento de la Cámara, efectuada por la Mesa de la Cámara. Primero, adopción de acuerdo respecto de su tramitación por el procedimiento de lectura única. Puebo silencio, señorías. Segundo, votación del conjunto del texto. Tercero, aprobación por el pleno del texto de la Ley de Regulación del Estatuto de los Cargos Públicos del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Cuarto, proyecto de ley. Proyecto de ley de medidas financieras y administrativas de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Primero, debate del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuestos. Quinto, comparecencia del Gobierno de Extremadura ante el pleno de petición propia de la excelentísima señora vicepresidenta, portavoz y consejera de Empleo, Empresa e Innovación, a los efectos de informar sobre el contenido de los acuerdos alcanzados en el grupo de trabajo de innovación creado en la Asamblea de Extremadura. Sexto, propuestas de impulso ante el pleno. Primera propuesta de impulso, instando a la Junta de Extremadura a modificar la legislación vigente para impedir que los miembros del Consejo de Gobierno, altos cargos, personal directivo y personal eventual puedan participar en las ofertas públicas de empleo que se aprueben o se desarrollen en el tiempo en que sea efectivo su cargo, formulada por el Grupo Parlamentario Popular de Extremadura Unida. Segunda propuesta de impulso, instando al Gobierno de Extremadura a crear una oficina de control de las oposiciones convocada por la Administración regional, formulada por el Grupo Parlamentario Popular de Extremadura Unida. Tercera propuesta de impulso, instando a la Junta de Extremadura que, en el ámbito de las competencias educativas de la comunidad autónoma, recomiende a los centros educativos de Extremadura la adcripción a los departamentos de filosofía en todo el ciclo de la ESO de la materia específica a valores éticos, como alternativa a la asignatura de religión y a presentar a los centros la obligatoriedad de la oferta de esta materia, así como la de filosofía, psicología, historia de la filosofía, así como a potenciar aquellas materias vinculadas esencialmente al campo de las humanidades, formulada por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde. Cuarta propuesta de impulso, instando a la Junta de Extremadura a incluir en el decreto 97, barra 2013, de 10 de junio, por el que se establecen los requisitos y el procedimiento para acceder a una vivienda de promoción pública por parte de aquellos solicitantes afectados por ejecuciones hipotecarias en la comunidad autónoma de Extremadura, una disposición para que las viviendas que se adjudiquen estén libres de carga o de deudas, formulada por el Grupo Parlamentario Mixta Agrupación de Diputados Prescres. Se tipo de puntos, propuestas de pronunciamiento de la Cámara. La primera propuesta, instando al Gobierno de la Nación, abrir un proceso de diálogo y debate con otras fuerzas políticas que conduzca a una regulación de la interrupción voluntaria del embarazo más consensuada y acorde con la sociedad actual y en consonancia con las legislaciones de los países de nuestro entorno sobre la materia, no avanzando en la tramitación del anteproyecto de ley de protección de vida del concebido y los derechos de las embarazadas hasta tanto nos haya consumado el referido diálogo y consenso, formulada por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida. Segunda propuesta de pronunciamiento, instando al Gobierno de España a desistir definitivamente de la tramitación del anteproyecto de ley orgánica de protección de los derechos del concebido y de la mujer embarazada, manteniendo la regulación actual que permite el derecho de decisión de la mujer y establece una normativa de plazos homologadas de los países europeos, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Octavo punto, interpelaciones. Interpelación sobre la política general de la Junta de Extremadura en materia de infraestructura educativa, formulada por don Luciano Fernández Gómez. Noveno punto, preguntas horales al Gobierno. Primera pregunta, ¿qué acciones ha llevado a cabo el Gobierno de Extremadura para cumplir el acuerdo del Parlamento de Extremadura en relación con la propuesta de impulso ante el Pleno 127 barra 8, que instaba al Gobierno de Extremadura a acordar con las entidades financieras la supresión de la cláusula suelo de las hipotecas contenidas en los convenios de colaboración suscritos entre las mismas y la Junta de Extremadura para la financiación de vivienda del Plan Especial de Vivienda, formulada por don Pedro Jóvar Muñoz? Segunda pregunta, ¿qué valoración hace la Junta de Extremadura de los datos del paro registrado en el mes de enero de 2014, formulada por don Miguel José Bernal Carreo? Tercera pregunta, ¿cómo valora la Junta de Extremadura en las listas de espera de asistencia sanitaria especializada, programada no urgente, formulada por doña María Consolación Serrano García? Cuarta pregunta, ¿qué cantidad va a destinar la Junta de Extremadura al pago de la renta básica en el año 2014, formulada por doña María Isabel Gil Rosiña? Quinta pregunta, ¿en qué situación se encuentra la explotación de la mina de estaño de Pedroso de Acín? Formulada por doña Fernanda Ávila Núñez. Muchas gracias, señor secretario primero de la mesa. Señorías, el primer punto del orden del día es la propuesta que ha de elevar esta Cámara legislativa al Senado de España para cubrir, en su caso, una vacante de magistrado en el Tribunal Constitucional. Ha abierto el plazo hacia los portavoces parlamentarios. Se ha recibido en la mesa de la Cámara, también tiene conocimiento la Junta de Portavoces, solo una sola única propuesta. De conformidad con lo dispuesto en la ley orgánica del Tribunal Constitucional, en su artículo 16, apartados 1 y 5, la mesa del Senado ha comunicado a esta Asamblea legislativa que, dada la vacante producida en dicho tribunal como consecuencia del fallecimiento del excelentísimo señor don Francisco José Hernando Santiago, se aperturaba el plazo para presentar candidatos desde las Cámaras legislativas autonómicas. La propuesta para cubrir dicha vacante, la única propuesta que, como decía antes, ha sido enviada a la mesa de la Cámara y también tiene conocimiento de la misma la Junta de Portavoces, la ha realizado el Grupo Parlamentario Popular de Extremadura Unida en la persona de don Ricardo Enríquez Sancho. Señorías, someto a la consideración de esta Cámara la citada propuesta que se elevaría como tal, como propuesta al Senado de España, por esta Cámara legislativa. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 65, votos a favor 37, en contra de ninguno, 28 abstenciones. Al haber obtenido, señorías, la mayoría suficiente, el pleno acuerda como propuesta de candidato para cubrir la vacante de magistrado en el Tribunal Constitucional de España a don Ricardo Enríquez Sancho, de lo que esta presidencia dará oportuno traslado al Senado de España. El segundo punto del orden del día, señorías, es la propuesta de reforma del reglamento de la Cámara efectuada por la mesa en escrito, cuyo registro de entradas es el número 16.425. En primer lugar, someteré a la consideración del pleno de esta Cámara la adopción de acuerdos respecto de su tramitación por el procedimiento de lectura única. ¿Hay alguna objeción a que no sea por lectura única la tramitación de esta reforma acordada por unanimidad por parte de los cuatro grupos parlamentarios en la comisión de reglamento de esta Cámara legislativa? Si no hay ninguna objeción, señorías, entiende esta presidencia que el pleno acuerda por asentimiento que la propuesta de esta presidencia sea la tramitación por el procedimiento de lectura única. Bien, habiendo finalizado los trabajos de la comisión de reglamento de esta Cámara con el acuerdo unánime, como decía, de todos los grupos parlamentarios que la componen, a continuación y sin más debate, someteré a votación la propuesta de reforma del reglamento de la misma. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 271 del propio reglamento de esta Cámara, se requiere para la aprobación de su reforma la mayoría absoluta en una votación final de totalidad, la cual someto a la consideración de la Cámara a continuación. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 65. Votos a favor 65. Ninguno en contra. Ninguna abstención. Por unanimidad de la Cámara, queda aprobada la reforma del reglamento de la Cámara. Muchas gracias, señorías. El tercer punto del orden del día, señorías, es la aprobación en el Pleno del texto de la ley de regulación del Estatuto de Cargos Públicos del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, una vez concertado por la comisión de armonización de esta Cámara. El Pleno de este Parlamento, en sesión del 30 de enero de 2014, aprobó el proyecto de ley de Estatuto de los Cargos Públicos del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. En virtud del artículo 178 del reglamento de esta Cámara legislativa, y dado que concurrían los elementos necesarios para ello, el texto de la ley aprobado por el Pleno se trasladó a la comisión de armonización de esta Cámara. A continuación, tiene la palabra el señor presidente de dicha comisión, señor Salas Alonso, por tiempo de cinco minutos, a los efectos de exponer el trabajo de armonización llevado a cabo sobre el citado texto legislativo. Gracias, señor presidente. Señorías, comparezco para explicar el trabajo desarrollado por la comisión de armonización y me es grato trasladarle que su labor se llevó a cabo con rapidez y eficacia y en un clima de debate sereno, fluido y correcto, lejos de gritos y desabruptos, que aseguró el mejor resultado y facilitó mucho las tareas de la mesa. El Pleno de la Cámara, en sesión celebrada el 30 de enero del presente año, aprobó el dictamen de la Comisión de Administración Pública al proyecto de ley por el que se regula el Estatuto de los Cargos Públicos del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, dictamen que fue modificado tras la incorporación de 19 enmiendas parciales, cuatro de ellas transaccionadas, formuladas por el Grupo Parlamentario Socialista PSOE regionalista. Terminada la tramitación de la iniciativa legislativa y revisado el texto, se observó que adolecía de algunas incongruencias e incorrecciones técnicas, por lo que fue remitido, como acaba de señalar el presidente, en aplicación del artículo 178 del reglamento a la Comisión de Armonización. Dicha comisión se reunió en sesión celebrada el pasado 6 de febrero de 2014, donde se debatieron extensamente las dos principales incongruencias detectadas. Estas deficiencias se produjeron tras la incorporación al texto de la iniciativa legislativa las modificaciones propuestas por las enmiendas número 5 y número 14 del Grupo Parlamentario Socialista PSOE regionalista. En el primer caso, a través de la enmienda número 5, se varió el contenido del artículo 2 del dictamen, donde se regulaba el ámbito de aplicación de la ley, cuyo apartado E, relativo al personal eventual, había que poner en relación con el apartado H del artículo 3, en el que se contienen una serie de definiciones que coayuvan a esclarecer el personal afectado por la norma. Concretamente, el ámbito de aplicación definido por el artículo 2E no correspondía con la definición sobre el personal eventual, vinculado a la toma de decisiones en acción de gobierno dada por el artículo 3H y, por ende, con el resto del texto legislativo, por lo que resultaba obligatorio definir palmariamente a qué personal serían aplicables las previsiones de la sección quinta del capítulo segundo del título segundo. En el segundo caso, el objeto de la enmienda número 14 se constreñía a la adición al texto legislativo de un nuevo precepto, numerado como 16, donde se regulaba la responsabilidad por la gestión y evaluación de los resultados para los titulares de los órganos directivos del sector público autonómico. Así, estas previsiones habían de ser puestas en relación con el artículo 17, ya que en ambos preceptos se establecía un sistema de incentivos o porcentaje de retribuciones vinculado a los resultados de la evaluación de la gestión efectuada por parte del personal directivo, resultando necesario calificar en primer lugar si ambas opciones estaban referidas a la misma tipología de retribuciones o bien si eran distintas e independientes entre sí. En caso afirmativo, habrían de delimitarse sucintamente diversas cuestiones cuyo régimen jurídico era contrapuesto en uno y otro precepto, tales como el instrumento de definición de estas retribuciones variables, su obligatoriedad y procedimiento para su reconocimiento, entre otras. La Comisión de Harmonización, tras un intenso debate y con la participación de los servicios jurídicos de la Cámara y representantes de la Junta de Extremadura, concluyó que resultaba ineludible llevar a cabo una modificación del texto legislativo, dado que este resultaba oscuro y difícilmente interpretable, lo cual choca frontalmente con el objetivo de lograr un mayor grado de acercamiento al principio constitucional de seguridad jurídica. Por tanto, se acordó la modificación del texto de los artículos referidos y podemos asegurar que, como es preceptivo, respetando el acuerdo del Pleno, hoy se presenta en esta Cámara un texto más claro y preciso y sin duda mejorado, y es este texto modificado al que traje el acuerdo de la Junta de Portavoces es sometido a la consideración de sus señorías. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Salas. Sin más, señorías, de conformidad con lo dispuesto en el reglamento de esta Cámara legislativa, someto a una votación final el texto de la ley, una vez armonizado por la comisión de armonización de la Cámara. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente, 65. Votos a favor, 37. En contra, ninguno. Abstenciones, 28. Por tanto, como resultado de la votación, señorías, queda aprobado el texto definitivo de la ley conforme a la armonización efectuada por la citada comisión. Continuando con el orden del día, señorías, el cuarto punto es el debate de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuestos de esta Cámara legislativa al proyecto de ley de medidas financieras y administrativas de la comunidad autónoma de Extremadura. De acuerdo con lo dispuesto en el reglamento de este Parlamento, en primer lugar, tiene la palabra el diputado relator, en este caso la diputada relatora designada por dicha comisión. Señora presidenta, señor presidente. Señores y señoras diputados, subo a esta tribuna en mi condición de diputada relatora en representación de todos los miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuestos para presentar el dictamen al proyecto de ley de medidas financieras y administrativas de la comunidad autónoma de Extremadura, con número de registro 15.277, que fue aprobado en la sesión del pasado día 7 de febrero de 2014. Tomo la palabra para relatarles el camino recorrido por el que ha pasado el citado proyecto hasta llegar al presente debate. El proyecto de ley de medidas financieras y administrativas de la comunidad autónoma de Extremadura fue remitido por la Junta de Extremadura a la Asamblea y admitido a trámite por la mesa de la Asamblea en reunión celebrada el día 13 de diciembre de 2014, ordenándose su publicación literal en el boletín oficial de la Cámara y su inserción en la página web del Parlamento. Junto con toda la documentación que lo acompaña a efectos informativos y de conformidad con lo establecido en el artículo 161.2 del reglamento de la Cámara, se ordena la publicación literal en el boletín oficial de la Asamblea de Extremadura. Accediendo a la solicitud efectuada por el Gobierno de Extremadura y con el parecer favorable de la Junta de Portavoces, en reunión de 17 de diciembre se acordó su tramitación por el procedimiento extraordinario previsto en el artículo 179 del reglamento de la Cámara, por lo que se estableció el correspondiente calendario que fue publicado tras el texto del proyecto de ley. El debate de totalidad tuvo lugar el día 15 de enero de 2014, tras el cual el día 16 de enero se abrió como es preceptivo el plazo de presentación de enmiendas parciales que finalizó a las 14 horas del día 22 de enero, presentándose un total de 16 enmiendas, de las que se presentaron nueve por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, cinco por el Grupo Parlamentario Socialista PSOE regionalista y una por el Grupo Parlamentario Mixto Agrupación de Diputados Regionalistas Prescres y una enmienda conjuntamente presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y por el Grupo Parlamentario Mixto Agrupación de Diputados Regionalistas. El día 23 de enero de 2014 se reúne la mesa de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que rechaza las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular por entender que no son congruentes con la materia objeto de ley con el voto en contra del representante del Partido Popular Extremadura Unida. Se abre un plazo de presentación de recursos de reconsideración para la inadmisión de enmiendas parciales, que finaliza a las 14 horas de ese mismo día. El día 28 de enero la mesa de la Asamblea conoce los recursos de reconsideración, resolviendo a favor del escrito de reconsideración presentado por el Grupo Parlamentario Popular, previa audiencia de la Junta de Portavoces celebrada ese mismo día y admitiéndose a trámite todas las enmiendas presentadas. La ponencia se reúne el día 3 de febrero de 2014 para elaborar el informe y fijar las normas del debate de las enmiendas parciales. Reunida la Comisión de Hacienda y Presupuesto el día 7 de febrero de 2014, se examina el proyecto de ley de medidas financieras y administrativas de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como el informe elaborado por la ponencia. Una vez debatidas y votadas todas las enmiendas formuladas al mismo, se procede a aprobar el dictamen al proyecto de ley de medidas financieras y administrativas de la Comunidad Autónoma de Extremadura, donde se adoptan los siguientes acuerdos. En primer lugar, retirar la enmienda número 13, con registro de entrada número 15.993, por haberse aportado en esa misma sesión por el Gobierno el informe de impacto de género solicitado, que se incorpora al expediente del proyecto de ley objeto de estudio, como informa la presidenta y de acuerdo con el acuerdo adoptado por la mesa de la Asamblea. En segundo lugar, se aprueban todas las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, que se incorporan al texto del proyecto de ley y que son las que tienen la siguiente numeración conforme a la ordenación de la ponencia. Dos, tres, cuatro, siete, diez y catorce, quince y dieciséis, con número de registro de entrada 15.883, 15.885, 15.886, 15.882, 15.881, 15.887, 15.879, 15.880 y 15.884, respectivamente. Y se rechazan todas las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista Regionalista, así como la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, Agrupación de Diputados Regionalistas y la presentada conjuntamente por ambos grupos parlamentarios. Dicho todo lo anterior, el debate que a continuación tendrá lugar hoy, día 3 de febrero, será el de las enmiendas que, habiendo sido debatidas y votadas en la comisión, no se incorporaron al dictamen y fueron reservadas sin boche para su debate en pleno por los grupos parlamentarios autores de la misma. En el seno de la Comisión de Hacienda y Presupuestos, del día 7 de febrero de 2014 y que, en total, son seis enmiendas, cuatro del Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalista, uno del Grupo Parlamentario Mixto y una presentada conjuntamente por ambos grupos parlamentarios y que son las que tienen la siguiente numeración conforme a la ordenación de la ponencia, la nueve con registro de entrada 15.891, la once con registro de entrada 15.878, la cinco, seis y ocho y doce con registro de entrada número 15.888, 15.889, 15.890 y 15.892, respectivamente. Señorías, una vez esbozada a la terminación parlamentaria de la iniciativa, quiero finalizar mi intervención agradeciendo la participación y el buen hacer de todos los diputados y diputadas que forman parte de la Comisión de Hacienda y Presupuestos, cuyo único objetivo ha sido mejorar con sus aportaciones este texto legislativo desde un espíritu constructivo, como viene siendo habitual en esta comisión. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Guijarro. Señorías, como acaba de decir la diputada relatora desde la tribuna, han sido reservadas seis enmiendas para la defensa en el debate en el transcurso de esta sesión plenaria a este proyecto de ley. Son las cuatro enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, una enmienda del Grupo Parlamentario Mixto y una conjunta del Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Mixto. Para la defensa de estas enmiendas, conforme al orden de defensa, así como a los tiempos de defensa de cada una de ellas, señorías, voy a ir dando la palabra conforme a lo aprobado en la Junta de Portavoces por parte de esa Junta de Portavoces y como consecuencia de dichos grupos parlamentarios. En primer lugar, pasamos a debatir la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto. En primer lugar, la agrupación de parlamentarios regionalistas del Prescres. Tiene la palabra la señora Ávila Núñez, por tiempo de dos minutos, sobre la enmienda número 11 al título sexto, artículo siete, registro de entrada número 15.878. Tiene la palabra, señorías, por dos minutos. Gracias, señor presidente. Mi grupo presenta una enmienda de modificación del artículo siete, modificación del artículo dos de la ley siete barra dos mil nueve de diecisiete de diciembre sobre la enajenación de las viviendas de la comunidad autónoma de Extremadura. Con esta enmienda, este grupo entiende que podemos introducir una serie de condiciones para que no se pierda el derecho a la vivienda. Hay familias que no han podido pagar el alquiler por la situación que han vivido, pero ahora pueden pagarlo y están cumpliendo. Deberíamos permitir –por eso presentamos esta enmienda– que esas familias pudiesen comprar la vivienda. Hablamos de situaciones límites en muchos casos, situaciones difíciles de muchas familias y que con esta enmienda podríamos permitir que tuvieran ahora una vivienda. Entendemos que se puede introducir perfectamente en la ley y, como dice nuestra justificación, se pretende que quien, después de haber perdido el derecho de alquiler por resolución del contrato, por falta de pago de la renta o por no ocupación y sigan ocupando la vivienda y se encuentren al corriente de sus obligaciones contractuales, puedan adquirir la vivienda en propiedad y así evitar el desahucio o la situación de agonía de que, a pesar de estar al día en sus obligaciones, puedan ser desalojados por la Administración. Esperemos que, por parte de los grupos que conforman esta Cámara, sea aprobada esta enmienda, porque nos parece de justicia social que quienes llevan varios años esperando un desahucio y no haya sido ejecutado por la Administración puedan eludir el mismo, apelando a la cláusula de adquisición de la vivienda, que ha sido su residencia durante varios años. Nada más y muchas gracias, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Muchas gracias, señora Ávila. El resto de grupos parlamentarios, para fijar posición con respecto a esta enmienda, señorías, tendrán un turno de un minuto cada uno de ellos. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida a ver de sí es su portavoz, señor Escobar, que lo quiera hacer desde el escaño. Dino un minuto, señorías. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA que puede conllevar el incumplimiento de obligaciones contractuales, esa situación transitoria no debería provocar la pérdida definitiva del acceso a la vivienda que están ocupando, de la que han estado disfrutando. Y nos parece que la enmienda del Grupo Regionalista nos parece razonable. Adelanto que vamos a votar a favor de ella y, en su momento, le pediremos votación separada del resto de las enmiendas. Nada más. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Muchas gracias, señor Escobar. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Amado. Lo quiere hacer también, señorías Celescaño, por tiempo de un minuto. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Muchas gracias, señor presidente. No utilizaré tampoco el minuto, no agotaré el tiempo. Decirle que en comisión ya dijimos al señor Damián, concretamente, que estábamos profundamente de acuerdo en lo que era la filosofía de la ley. Nos planteaba, quizás, sí, alguna duda jurídica, pero solventada dicha duda, sin duda, vamos a apoyar la enmienda también del Prescres, puesto que creemos que enriquece y mucho esta nefasta ley que ha presentado el Gobierno de la Junta de Extremadura. Nada más y muchas gracias, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Muchas gracias, señor Amado. A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, Extremadura Unida, señor Pacheco, dispone también de un turno de un minuto que lo realiza de excesos caños. Gracias, presidente. Bueno, nos plantea el Prescre, ya expuesto su enmienda, que pretende modificar la ley de enajenación de viviendas para que aquellos inquilinos inquilinos que hayan tenido cuotas atrasadas y estén al día puedan acceder a la propiedad. Nosotros, en el fondo, estamos de acuerdo, pero entendemos que, en primer lugar, cuando el Gobierno de Extremadura abre un expediente de desahucio es el último término, siempre se utilizan otro tipo de medidas para que estas personas puedan regularizar sus cuotas. Pero, en todo caso, estamos de acuerdo con usted, pero entendemos que no es necesaria esta enmienda porque ya tiene cobertura legal y la tiene en la ley de juiciamiento civil, en concreto el artículo 440, que permite a cualquier persona arrendatario estar al orden del día en el pago de las cuotas sociales, poder adquirir la propiedad de la propia vivienda y no tener que ser desahuciado. Por lo tanto, esa parte, que es la más importante, estamos de acuerdo y ya tiene cobertura legal. Sin embargo, podemos abrir la puerta a otros casos con los cuales ya no estamos de acuerdo… Tiene que terminar, señor Pacheco. En términos, como son las ocupaciones de vivienda de una segunda vivienda de personas que no la habitan habitualmente, habiendo una lista de espera de familias que sí las necesita. Por eso, yo le pido que retire su enmienda, puesto que ya tiene cobertura legal o lo que pretende. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Y, otra vez más, se quedan ustedes solos ante una enmienda que pueda ayudar a esas personas que ahora mismo lo están pasando muy mal. Nada más y muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Muchas gracias, señora Ávila. Señorías, la votación de todas y cada una de las enmiendas las producimos al final de los debates. A continuación, pasamos a debatir la enmienda conjunta del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Mixto, que es la enmienda número 9, al título segundo, artículos 2.5. En virtud del reglamento del Parlamento, los autores podrán dividir el tiempo conforme a lo acordado también en la Junta de Portavoces. En primer lugar, el señor Amado dispone de un minuto. Muchas gracias, señor presidente. Sin dudas, señorías, esta es la enmienda, esta enmienda conjunta que presentamos el Prescres, el Grupo Parlamentario Prescres y nosotros, la consideramos como la más importante que vamos a presentar a esta supuesta, digo, supuesta ley de acompañamiento, porque ya no sabemos qué es lo que realmente acompaña. Una enmienda que lo que pretende es evitar que un Gobierno en minoría pueda hacer lo que ningún Gobierno en mayoría ha hecho nunca, es decir, cambiar, modificar e incluso destrozar el presupuesto de la Junta a su antojo y además que esta Cámara ni siquiera tenga derecho a ser informada. Miren, señores diputados, no se aceptó en esta Cámara una enmienda que presentó mi grupo parlamentario, imagino que lo recordarán, para tener más control sobre las modificaciones de crédito. Si se hubiera aprobado, la última barbaridad que ha hecho este Gobierno con los presupuestos, es decir, quitar 37 millones de educación para pagar antiguas facturas del SEF, si se hubiera aprobado esa enmienda se hubiera podido evitar. Pero si esta enmienda que hoy presentamos conjuntamente no se aprueba, no solo no tendremos capacidad para evitar este tipo de tropelías, sino que ni siquiera tendremos derecho a ser informados. Por eso, por el bien de la transparencia y por el bien de esta Cámara, pido, insisto, que esta vez esta enmienda conjunta sí sea aprobada. Nada más y muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Amado. Señora Ávila, para la defensa también conjunta, tiene un minuto desde su escaño. Sí, señor presidente. Poco más puedo añadir yo a lo que ha dicho el señor Amado. Tanto el Grupo Socialista como nosotros estamos de acuerdo, por eso, la presentación de esta enmienda conjunta. Y, como decimos en la justificación, lo que pretendemos es evitar que la Asamblea de Extremadura pierda capacidad de control y seguimiento de la ley de presupuestos. Con esta enmienda lo que intentamos es que al menos queremos las cosas como están. No podemos permitir que el Gobierno modifique como quiera y a su antojo la ley de presupuestos y que la Asamblea y los grupos no nos enteremos de nada, no seamos informados. Que pasen de un capítulo a otro y que lo destina al final el Gobierno el dinero, las cantidades que hay en el presupuesto como quiera. No voy a extenderme más, porque coincido prácticamente con la intervención del señor Amado. Nada más y muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias, señora Ávila. Señorías, a continuación, para fijar la posición con respecto a esta enmienda y la intervención de los restantes grupos parlamentarios, por también tiempo de un minuto cada uno de ellos. El Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verdes tiene la palabra por tiempo de un minuto. Señor Escobar. SEÑOR PRESIDENTE. Brevemente, señor presidente. Nosotros también estamos a favor de que haya el mayor rigor en la ejecución del presupuesto. Por lo tanto, nos gusta que las posibles vinculaciones que hay entre las partidas y los objetivos que se asignan a los presupuestos sea lo más fiel posible. Nosotros queremos que el presupuesto sea lo menos impreciso posible y, naturalmente, esta enmienda va en ese sentido de dar rigidez a la vinculación entre las partidas y los destinos finales y, por lo tanto, votaremos a favor de esta enmienda y, en su momento, le adelanto que pidiremos la votación separada. Nada más. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias, señor Escobar. Por el Grupo Parlamentario Popular, Extremadura Unida, el señor Pacheco. Dispone de un minuto, señoría. SEÑOR PACHECO. Gracias, presidente. Ya le decía yo en comisión que mi grupo no entiende a qué se debe esta enmienda y entendemos que, bien, por gran desconfianza por parte de su parte o, bien, para dificultar la ejecución del presupuesto. Esto es lo que pretenden con la enmienda. Si fuese desconfianza, tengo que repetir las palabras del consejero. Se cree el ladrón que todos son de su misma condición. A mí me cuadra mucho más que pretendan dificultar la ejecución del presupuesto, porque su parca justificación habla de evitar que la Asamblea de Extremadura pierda capacidad de control y seguimiento de la ley de presupuesto. Esto es una interpretación torticera del nuevo artículo 60 de la Ley de Hacienda. El Parlamento de Extremadura tiene toda la capacidad de control. Recibe puntual información. Recibe respuesta de las preguntas que se realizan. Recibe documentación cuando se le pide. Y el propio Gobierno de Extremadura pide comparecencias propias, como la que ha registrado el consejero de Hacienda, para el próximo Pleno explicar las cuentas de Extremadura. Por lo tanto, no manipulen ustedes la realidad, especialmente el Grupo Socialista, porque esta reforma tiene un fin claro, que es agilizar la ejecución del presupuesto y conseguir una mayor simplificación y eficacia administrativa. Y no busquen mucho más. Además, esto se viene haciendo en la mayoría de comunidades autónomas. Por lo tanto, vamos a rechazar esta enmienda. Señores diputados. Muchas gracias, señor Pacheco. Para cerrar el debate, señorías, los dos coautores de la enmienda disponen de un turno de un minuto cada uno de ellos. Señor Amado, dispone de un minuto. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, como no puede ser de otra manera, dar las gracias a Izquierda Unida por apoyar esta enmienda conjunta. Sin duda, hoy este tipo de acuerdo sí es hacer una buena oposición, es decir, es seguir dándole importancia a esta Cámara y a los representantes del pueblo, como somos los diputados, que, por cierto, mayoría hoy, los que van a ganar otra votación, por cierto, de nuevo se vuelve a quedar solo el Partido Popular. Y dice el señor portavoz del Partido Popular que si lo hacemos por desconfianza, claro que sí. ¿Cómo lo vamos a hacer por desconfianza, señor portavoz? ¿Cómo vamos a permitir que ustedes sigan quitando dinero de la sanidad pública para los premios Ceres? ¿Cómo vamos a confiar en ustedes? ¿Cómo vamos a confiar de un Gobierno que quita 37 millones de educación para pagar antiguas facturas pendientes del SES? Es decir, ¿cómo vamos a permitir que venga el señor Monago tenga que rescatar al señor Carrón a través de la educación? Obviamente no nos fiamos de este Gobierno. ¡No me dejan hablar! Muchas gracias. Silencio. Silencio, señora Tortonda. Muchas gracias, señor Amado. Señora Ávila, dispone del turno final de un minuto. Señor presidente, agradecer también al señor Escobar el voto favorable a esta enmienda conjunta. Señor Hipólito, menos mal que son el Gobierno de la transparencia, por eso ustedes hoy aquí no votan a favor de esta enmienda. Menos mal, porque con esto lo que van a conseguir es que, al final, es que al final los diputados de esta Cámara, los grupos de esta Cámara, lo que querían conseguir con esta enmienda, que al final con el voto favorable de Izquierda Unida aprobaremos, lo que querían conseguir era esconder esas modificaciones de crédito que llevan ustedes haciendo desde que están gobernando. Pero me gustaría, señor Hipólito, no tiene otro turno, pero me gustaría saber por qué han presentado esta enmienda, qué es lo que quieren esconder de aquí a las próximas elecciones, qué es lo que quieren esconder. Nada más. Muchas gracias, señora Ávila. Señorías, a continuación debatiremos el conjunto de cuatro enmiendas reservadas por el Grupo Parlamentario Socialista, que son las nº 5, 6, 8 y 12. La enmienda nº 5 al título primero, artículo 1. La enmienda nº 6 al título 1, artículo 1.2. La enmienda nº 8 al título 2, artículo 2.2, apartado B. Y la enmienda nº 12 al título séptimo. Para la defensa de la misma y por dicho grupo parlamentario y por tiempo de seis minutos tiene la palabra el señor Amado Borrella. Muchas gracias, señor presidente, señoras, señores diputados. Se acordarán ustedes que en la toma en consideración de esta ley empecé diciendo que una ley que acompaña a unos pésimos presupuestos nunca, nunca puede ser una buena ley. Y ahora, después de su tramitación, añado, una ley manipulada, parcheada y llena de trampas es una nefasta y perversa ley. Nefasta en lo jurídico y perversa en lo político. Señores diputados, señoras diputadas, ¿sabían ustedes que esta ley, por ejemplo, ha modificado la ley de publicidad institucional? Esa ley que se aprobó hace menos de dos meses. ¿Sabían ustedes que esa modificación que se ha hecho consiste en cargarse un acuerdo a lo que habían llegado los tres grupos que estaban en la oposición? Eso es lo que ha hecho este Gobierno y el grupo del Partido Popular. Este es el talante democrático y de consenso de este Gobierno y del grupo que soporta –y digo soporta, no sostiene, literalmente soporta– al Gobierno. Es decir, si no me gusta, como ha quedado una ley, porque me la ha modificado la oposición, utilizo la vía de enmiendas para hacer lo que a mí me gusta. Mire, nuestras enmiendas sí intentan mejorar jurídica y políticamente el contenido de esta ley de supuesto acompañamiento. Son enmiendas concluentes con el contenido de la ley, enmiendas que no modifican cinco leyes importantes sin venir al cuento, saltándose el reglamento de la Cámara y todos los procesos previos e informes previos que tienen que pasar. Es decir, las enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista no han servido para utilizar a esta Cámara de forma torticera para favorecer las egoístas y despóticas pretensiones de un Gobierno en minoría. No han servido para eso, sino para aportar mejoras y hacer llamamientos de acuerdo en leyes tan importantes como la ley de cajas de ahorro. No obstante, les advierto, puede pasar que las enmiendas que hoy se aprueben aquí, ya hemos hecho dos, que va a aprobar la oposición, en la próxima ley que presente este Gobierno se anulen vía enmienda y nos quedemos tan anchos. Sin embargo, les advierto que mi Grupo Parlamentario seguirá en el empeño de aportar ideas, y eso es lo que hacemos con nuestras enmiendas. Seguiremos en el empeño de hacer propuestas, que es lo que hacemos con nuestras enmiendas, y también de llegar a acuerdos, que es lo que pretendemos con nuestras enmiendas. Y mi Grupo Parlamentario, que les quede claro, siempre estará lejos de ese discurso y de esa cotidiana y nefasta actitud del Gobierno, es decir, eso de decir una cosa y después hacer la contraria. Por ejemplo, hablar de transparencia, incluso acordar una ley de transparencia y luego pretender evitar que esta Cámara se entere de lo que un Gobierno en minoría pretende hacer con los presupuestos, que es lo que hemos debatido antes. Eso es lo que está pasando. Por ejemplo, hablar del consenso y tener la osadía de modificar cinco leyes sin que los grupos parlamentarios tengamos la oportunidad de aportar absolutamente nada. La ley de la renta básica, señoras y señores diputados, creo que la prensa esto ni lo sabe. La ley de renta básica, la ley de empresas públicas, la ley de publicidad institucional, que he dicho antes, se han modificado así hasta cinco leyes y de tapadillo en la Comisión de Hacienda, de tapadillo se ha hecho. Miren, nuestras enmiendas sí buscan acuerdos, sí lo buscan. Por eso pedimos que se retire la modificación que este Gobierno pretende hacer con la ley de cajas de ahorro, que no pongan parches de forma unilateral, sino que traigan esa ley, porque la tienen que traerse, tienen que modificar y, una vez aquí, consensuarla entre todos los grupos. Eso es lo que pretendemos hacer y lo que queríamos hacer con la ley de cajas. Precisamente esto se hizo en la anterior legislatura con el Gobierno del presidente Guillermo Fernández Vara. Quería que la ley de cajas se trabajara entre los dos grupos presentes entonces en esta Cámara, a pesar de tener una mayoría absolutísima. Estoy seguro, la señora teniente no está aquí, estoy seguro si estuviera ella podría dar fe de ello. Mire, el presidente Guillermo Fernández Vara creía y cree en el diálogo y en el consenso, lo decía y lo ponía en marcha y lo practicaba. El actual presidente de la Junta, el señor Monago, se le llena la boca en la prensa de palabras como diálogo, acuerdo, consenso, pero luego el ejemplo está aquí. Es decir, modifican leyes importantes de tapadillo para que la oposición se quede fuera de ellas, para que la oposición no pueda aportar, para que la oposición no pueda opinar ni hablar de ellos. Eso es un talante de consenso, sí, señor, el talante de consenso del señor Monago. Mire, señores diputados, señoras diputadas, voy acabando. Lo único positivo que podemos destacar hoy es que, después de trece leyes que ha presentado este Gobierno, incumpliendo sistemáticamente la ley de igualdad, después de trece enmiendas que ha presentado mi grupo parlamentario socialista, exigiendo a este Gobierno que presentara el informe sobre impacto de género, como así exige la ley de igualdad, por fin hemos convencido y hemos sido capaces de convencer a este Gobierno para que presente ese informe, aunque estoy seguro que no les gusta, pero se han visto obligados debido a nuestra existencia. Porque ya dijimos que no íbamos a descansar, señoras y señores diputados, que presentaríamos las enmiendas que fueran necesarias hasta que este Gobierno cumpliera con la ley de igualdad. Y les digo más, aquí nos tendrán siempre enfrente, señores del Partido Popular, ley que incumpla la ley de igualdad, enmienda del Partido Socialista. Porque nosotros sí creemos y luchamos por la igualdad de la mujer, no como hacen ustedes, que tan solo es fachada. Nada más y muchas gracias. Y no hay un acuerdo con todas las enmiendas, menos con la primera, la número cinco, en la que dicen que las distintas consejerías, así como sus organismos, instituciones y entes públicos de la comunidad autónoma de Extremadura y, en general, cualquier poder adjudicador del sector público autonómico podrá realizar encargos con empresas públicas y sociedades mercantiles de la comunidad autónoma de Extremadura, cuyo capital sea íntegramente, perdón, público y titularidad, dice la ley, de la comunidad autónoma. Y ustedes quieren que sea una Administración pública. Nosotros entendemos que las empresas deben ser públicas y extremeñas. Por lo tanto, la única enmienda que no votaremos a favor será la número cinco y las demás, las seis, la ocho y la doce, votaremos a favor. Las de las cajas de ahorro, coincidimos con usted en la justificación. Hay que evitar injerencias políticas en las fundaciones de cajas de ahorro. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Ávila. A continuación, por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verdes, rechazan el turno. Gracias, señoría. A continuación, por último, por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, el señor Pacheco dispone de un turno de tres minutos sobre el conjunto de cuatro enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Amado, no voy a seguir en el debate de las vinculaciones de crédito porque miente usted como un bellaco y no merece la pena rebatirle lo que acaba de decir en su réplica, porque miente absolutamente. Y tampoco quiero evitar el debate sobre las enmiendas del Grupo Popular aprobadas en la Comisión de Hacienda. El Tribunal Constitucional, señor Amado, reconoce la legalidad de la tramitación de las leyes de acompañamiento. Debería saberlo usted que lleva ya seis para siete años aquí. Si el propio Tribunal Constitucional no pone impedimento a la capacidad normativa de estas leyes, no entiendo por qué lo hace usted. Procedimiento parlamentario para aprobar una ley que incluye las enmiendas parciales y su debate en comisión, legítimo totalmente, señor Amado. Ese proceso incluye mejores técnicas que lo que hemos hecho con nuestras enmiendas y o dar respuesta a situaciones nuevas que no merecen la pena modificar una ley entera. Por lo tanto, no mienta usted, señor Amado. De las enmiendas que usted trae al Pleno, dos de ellas no deberían haber pasado el filtro de la mesa de la Comisión de Hacienda y no deberían haber pasado el filtro porque exceden el ámbito competencial de la comunidad autónoma de Extremadura. Me refiero a las enmiendas que afectan la reordenización del sector público. Nosotros no podemos legirlas sobre aquellas empresas públicas que no tienen competencia directa al Gobierno de Extremadura. Pero resulta que, como ha sido costumbre todos estos años, cuando ustedes tienen un resquicio de poder, abusan del mismo. Y eso es exactamente lo que hizo la mayoría circunstancial que tiene el PSOE en la mesa de la Comisión de Hacienda. Abusar de poder, como se viene repitiendo en demasiadas ocasiones en los últimos meses. Abusó del poder no admitiendo a trámite las enmiendas del Partido Popular cuando eran legales y sí haciéndolo con estas dos del PSOE, que eran completamente ilegales. Abuso de la presidencia de la mesa, que tiene esa presidencia por cortesía parlamentaria. Tengo que recordarlo. En cuanto a la enmienda que usted presenta para evitar que se responda solidariamente de las deudas contraídas con la Hacienda regional, decirle que el Gobierno de Extremadura está comprometido con la lucha contra el fraude fiscal. Y, por lo tanto, vamos a rechazar su enmienda. No sé, señor presidente, si el portavoz del Grupo Socialista se podría callar o salir fuera, porque es imposible hablar con el chismorreo de este señor por aquí. Silencio, señorías. Silencio, señorías. Señor García, silencio. Y, por último, llegamos a la apoteosis de las enmiendas, donde nos dicen evitar injerencias políticas a las fundaciones de las cajas de ahorro. Y lo dicen sin ruborizarse, sin que se les mueva un pelo con la mayor desfachatez del mundo, con lo que han hecho los del PSOE con las cajas de ahorro en Extremadura en los últimos años, que hemos tenido que crear una comisión de investigación en esta Cámara. Silencio, señorías. Señor Pacheco, tiene que terminar. Que no es necesario, sino que es obligatorio por parte del Gobierno para poder defender los intereses de los extremeños. Enmiendas que solo sirven para tapar la gestión del Gobierno de Extremadura, señores diputados. Muchas gracias. Gracias, señor Pacheco. Para cerrar el debate, el señor Amado dispone de un turno de tres minutos. Muchas gracias, señor presidente. Veo, señor Hipólito, que desde que está usted debatiendo temas de hacienda y de presupuesto se le están pegando las mismas cosas que el consejero del Ramos. Ha empezado diciendo que miento como un bellaco. Un bellaco, según la RAE, tiene dos acepciones. Una, que es malo, ruin. La otra es astuto, sagaz. Estoy absolutamente convencido que usted lo ha dicho por la segunda asociación. Absolutamente convencido. Mire, su escasa argumentación sobre nuestras enmiendas, lo único que ha dicho es que hay dos de ellas que jurídicamente o que técnicamente la Junta no tiene competencia. Mire usted, precisamente se ha referido a las dos enmiendas que nosotros hemos captado, hemos cogido del informe del Consejo Consultivo sobre esa ley y nos parecía un buen consejo, una buena recomendación y la hemos hecho enmienda. Es decir, que entonces el que está confundido desde el punto de vista jurídico, curiosamente, no es el Grupo Parlamentario Socialista, sino el Consejo Consultivo. Señor Hipólito, es decir, usted, su grupo, sabe mucho más desde el punto de vista jurídico que el propio Consejo Consultivo. Mire, señor Hipólito, le voy a hacer una recomendación y sinceramente se lo digo. Señor Hipólito, se lo digo sinceramente. Silencio, señorías. Silencio, señorías. Le recomiendo que cuando salga a debatir aquí conmigo no utilice las mismas tácticas del consejero, porque de verdad eso dice muy poco de la dialéctica de la altura parlamentaria de un diputado. Le recomiendo, por ejemplo, lo que hacía la señora Villalba cuando debatía conmigo, que era un debate mucho más sosegado. Ideológicamente contrapuesto, porque siempre lo vamos a tener, siempre en temas económicos y en temas fiscales, obviamente, aquí es donde más nos diferencia entre la izquierda y la derecha. Pero yo le recomiendo que siga la estela de la señora Villalba y no la estela del señor consejero. Nada más y muchas gracias. Gracias. Gracias, señor amado. Señorías, a continuación voy a someter individualmente una a una, cada una de las seis enmiendas, a la consideración de esta Cámara Legislativa. En primer lugar, señorías, someto a la consideración de la Cámara la enmienda número 5, al título 1, artículo 1 del Grupo Parlamentario Socialista, cuyo registro de entrada fue el 15.888. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 65, votos a favor 28, en contra 34, abstenciones 3, queda rechazada la enmienda. Enmienda número 6, al título 1, artículo 1.2 del Grupo Parlamentario Socialista, cuyo registro de entrada fue el 15.889. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 65, votos a favor 30, en contra 32, abstenciones 3, queda rechazada la enmienda. A continuación, señorías, enmienda número 8, al título 2, artículo 2, punto segundo, apartado b, del Grupo Parlamentario Socialista, registro de entrada 15.890. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 65, votos a favor 30, en contra 32, abstenciones 3, queda rechazada la enmienda. Señorías, a continuación, someto a la consideración de la Cámara la enmienda número 9, al título 2, artículo 2, punto 5, mixta entre el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Mixto, la agrupación de diputados regionalistas del Prescres. Registro de entrada de la enmienda número 15.891. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 65, votos a favor 33, votos en contra 32, abstenciones ninguna. Queda aprobada la enmienda número 9. A continuación, señorías, someto a la consideración de la Cámara la enmienda número 11, al título 6, artículo 7, del Grupo Parlamentario Mixto, la agrupación de diputados regionalistas del Prescres. Entramos en votación en la enmienda número 15.878. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 65, votos a favor 33, en contra 32, abstenciones ninguna. Queda aprobada la enmienda número 11. Por último, señorías, someto a la consideración de la Cámara la enmienda número 12, al título 7, del Grupo Parlamentario Socialista, cuyo registro entrada fue el 15.892. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 65, votos a favor 31, votos en contra 31, abstenciones 2. Conforme al reglamento de la Cámara, señorías, se vuelve a repetir la votación a la enmienda número 12. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 65, votos a favor 30, en contra 32, abstenciones 3. Queda rechazada la enmienda. Señorías, a continuación, someto a la consideración de la Cámara en subconjunto el proyecto de ley de medidas financieras y administrativas de la comunidad autónoma de Extremadura, con las enmiendas número 9 y 11 incorporadas al conjunto del texto de ese proyecto de ley. Entramos en votación. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 65, votos a favor 34, votos en contra 28, abstenciones 3. Por tanto, y conforme al resultado, señorías, queda aprobado el proyecto de ley de medidas financieras y administrativas de la comunidad autónoma de Extremadura. El quinto punto…